y un futuro que supera todo lo que habían imaginado. Despedida de soltera, como su nombre lo dice, se trata de la noche antes de la boda de una amiga. Su grupo de colegio le organiza una última fiesta de solteras en Nueva York, pero cuando la novia insiste en que la fiesta de despedida debe ser light, nadie queda de acuerdo y el resultado será chicas salvajes, carreras por Manhattan y un vestido de novia destrozado. En Habemus Papam, el recién elegido...